Las nubes pesan la punta del cerro, rumores de melodía, son roces cuchas de este romance. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Y así fue mi querer, pero tú no le dijiste el valor, todavía no sabes comprender lo que vale mi amor. Y si quieres volver como yo, solo ruina y hará el mejor, que me vaya muy mejor de ti, tengo nueva ilusión. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Ya no volveré a cantar para ti, porque estoy desengañado del comportamiento que ha inundado a mí. Ya no miraré tus ojos de mirada triste, somos últimos momentos que pienso en ti. Ahora soy libre y quiero cantar, siento un alivio dentro de mí. Ahora soy libre y quiero cantar, siento un alivio dentro de mí. Y cuando hay tiempo de lluvia, las nubes besan la luz del cerro. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Y así fue mi querer, pero tú no le dijiste el valor, todavía no sabes comprender lo que vale mi amor. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Limpio como es la nevada, brillante como la luz del día. Esta condición era de prueba de sonido. Estamos calentando.